Hola amigos, yo soy Adrián. El día de hoy vamos a platicarles un poquito de unas dudas que seguido salen también en las tiendas, que es cómo puedo hacer cajones con cerrado suave y con sistema push o básicamente pues sin jaladeras. Es decir, cómo le hago para tener un cajón con un frente sin jaladeras o sin agarraderas que tenga el cerrado suave y que tenga push. Entonces es una pregunta muy frecuente que vemos cada vez más. Obviamente por la tendencia que hay de no utilizar jaladeras o agarraderas en los muebles y que se tenga un diseño mucho más limpio. Tenemos tres opciones que nosotros recomendamos, que se han utilizado, que hemos vendido y vendemos, que son las que recomendamos. Entonces empecemos. Tenemos la opción que más se vende, la más popular por decirlo así, que es nuestra opción en la marca Blue. Esto se llama Movento tipo Blue Motion, que esto es para hacer cajones de madera que tenga cerrado suave y que tenga push. Es decir, que lo puedes usar sin jaladeras. Ahora, esta opción lleva algunas partes. Entonces sí es un tema que tienes que tener bastante precisión y bastante, digamos, paciencia a ver si es la primera vez que lo estás haciendo porque sí lleva bastantes partes a considerar. Entonces, principalmente tenemos los rieles, los sistemas que hacen el tipón. Eso quiere decir que hacen el push. Estos sistemas, como pueden ver aquí, los incorporamos al riel y esto es lo que va a empezar a hacer trabajar nuestro cajón. A esto ocupamos también el clásico que ya sabemos, nuestros acoplamientos para ir por debajo del cajón. Y por último, aquí se recomienda esta cosita que le llamamos varilla de estabilización. Esta varilla va en esta parte del sincronizador. Lo que hace esto es darle estabilidad al cajón porque una cosa que se van a dar cuenta con estos sistemas es que cuando tengan el cajón va a tener que, por lo general, presionar en la parte central del cajón para que responda bien el push. Muchas veces cuando se van a la orilla del cajón o la parte de abajo del cajón no va a tener la misma sensibilidad. La varilla lo que viene a hacer eso es darle un poquito de estabilidad y obviamente entre más ancho el cajón, le ayuda a dar mejor estabilidad y tener esa sensibilidad en cualquier punto. Con esto nos podemos ir bastante más ancho. Si no me recuerdo, es algo como 900 milímetros de ancho, que es un cajón bastante ancho. Entonces, esta es una opción bastante padre y bastante buena también. Por el precio no está tan mal también. El rango es bastante sano. Si les gusta la idea, igual pongan en los comentarios si podemos hacer algo específicamente sobre este riel de esta marca. De cualquier forma, de alguna manera, aquí estamos complementando con un videíto rápido para que puedan ver cómo funciona. Esa es opción 1 y la que más vendemos y recomendamos. ¿Recuerdan? Trae varias partes. Son el riel, el sistemita, los acomplamientos y la varilla también. Entonces, son las partes que necesitamos para eso. Ahora, otra opción que hay en el mercado, que esta ya tiene más tiempo y probablemente la han visto en otras marcas. No voy a entrar a detalle porque aquí sí son un buen de partes, pero básicamente me refiero a la función eléctrica de los cajones. Esta es una opción eléctrica. Esto es lo que estamos sabiendo aquí, es el motor del cajón. Básicamente, ¿cómo funciona? Y lo estamos complementando igual aquí con algún videíto para que lo puedan ver. Este motorcito va en la parte de atrás de cada cajón de tu cocina o de tu mueble que quieras hacer push. Entonces, este... El cajón lo que va... El motorcito lo que va a hacer es pues aventarte tu cajón y abrirlo desde la parte de adentro. Entonces, instalamos rieles tradicionales de cerrado suave. Tienes tu cerrado suave porque lo hacen los rieles y el motorcito que tienes en la parte de atrás nos permite que cuando lo empujemos no lo va a aventar el cajón. Entonces, esta es una de las opciones que ya tiene un poquito más de tiempo en el mercado. Funciona muy bien. Aquí, a diferencia del otro que les menciono, aunque tengas un cajón muy, muy ancho, no ocupas barrio de estalización y nada de eso, la sensibilidad es muy buena. Entonces, puedes presionar... Si está bien instalado, puedes presionar en una parte de arriba, de abajo, muy a la orilla del cajón, no necesariamente al centro, y va a responderte el cajón y va a tener esa apertura. Otra pregunta que siempre me hacen con esto, ¿cuánto gasta de energía? Realmente la energía que gasta es muy, muy poca. Ni siquiera es algo considerable. Lo que sí tiene es que la instalación no es difícil, es relativamente sencilla, pero son muchas partes. Si es por proyecto, si tienen que fijarse bien cómo van a trabajar el proyecto o el croquis o el diagrama de su cocina o de su mueble para que sepan exactamente cuántas partes ocupan, porque las partes sí las tienen que revisar por proyecto. Y también es mucho más costoso. También este tiene un precio mucho más alto de lo que están acostumbrados a ver. Probablemente un 80% más de lo que están acostumbrados a ver. Sí es mucho, mucho más alto. Es de lo mejor que pueden hacer si quieren hacer un sistema de este tipo. Igual si les interesa, podemos complementar con otro video donde les entremos más a detalle. Y bueno, esa es la segunda opción que les digo. Y por último, la tercera opción que hemos observado en el mercado, que están hechas, que funcionan, que están comprobadas, que van a tener un buen desempeño porque seguramente hay más opciones o muchas veces pueden ahí combinar un reel tradicional de valeros con algún tipón, pero no necesariamente es algo que va a tener una garantía. Todo esto que estamos hablando pues tienen una garantía de que están comprobados y funcionan y están hechos para eso. No es una adaptación. Entonces, lo último que vemos es esta opción. Esta es una opción de Kingslide. Es una marca también muy buena taiwanesa que está saliendo al mercado. Esta opción lo que tiene, a diferencia de los demás, es que a diferencia de todas las demás marcas que estamos viendo ahorita, es que esta opción todo está integrado en el reel. Entonces, tienes el push y el cerrado suave dentro del reel. No necesitas más partes y no necesitas complementar con más accesorios ni nada de eso. Entonces, eso es una parte muy padre, que seguramente a muchos instaladores les agrada bastante el hecho de no tener que considerar todas estas partes que tienen que considerar al momento de la instalación. Vaya, las desventajas probablemente de esto es que una, la marca, es una marca taiwanesa muy buena, pero al final del día no se compara con una garantía que te va a ofrecer Bloom por la vida útil de tu mueble. Esa es una de las primeras. Otra que vemos y hemos observado también es el hecho de que en este tipo de sistemas no te puedes ir tan ancho en tus cajones. Si tienes un cajón muy, muy ancho, a lo mejor tienes un diseño europeo muy limpio que estás trabajando, donde estás yendo arriba de los 800, 900 milímetros, no te va a funcionar esto tan bien. Va a tener muy poca sensibilidad al momento de toque. Pero fuera de eso, es una opción que funciona bastante, bastante bien. Por el precio yo creo que esta es una opción excelente para trabajar. Fuera de tus rieles y los acoplamientos tradicionales que van por la parte de abajo, no necesitas nada más. Entonces, esas son las opciones que nosotros hemos observado, que recomendamos y que sabemos que funcionan en el mercado para tener un cajón que tenga cerrado suave y que tenga push o que tenga tipón o que tengan una apertura sin jaladera, básicamente. Entonces, si quieres hacer una apertura sin jaladera, si tienes cerrado suave, esas son las tres opciones que recomendamos, amigos. Díganos si les parece bien lo que les estamos presentando, si han instalado alguno de estos o, en todo caso, qué es lo que ustedes utilizan cuando un cliente o cuando una persona les pregunta, oye, quiero este tipo de cajones, quiero no tener jaladera, si quiero tener el push y quiero tener el cerrado suave. ¿Qué es la solución que están dando? Si han encontrado una, compártanla con nosotros y bueno, hasta la próxima. Gracias.